El primer panel con dos impostores que nos acompañan, Luis, Charpentier, Conquitra Citua, luego nos va a acompañar un panel con Carlos Lea y tres experiencias de trayectorias de formación y finalmente después de almuerzo en los post-track que no están instalados afuera vamos a estar con Rolando Saavedra. Quiero agradecerles que estén hoy en día acá y para partir, y dar el comienzo a este seminario, quiero invitar a Gonzalo Baralda, director de Ejecutoría de Fundación Música, que nos dé un saludo. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia y muy bienvenidos a este seminario Impulsa TP. Buscamos dos cosas en este encuentro. Uno, fortalecer los vínculos, en este caso los vínculos entre la reflexión y la práctica. Tenemos la ayuda para la reflexión de unos panelistas que nos van a ayudar a levantar algunos puntos y tenemos la práctica de nuestros estudiantes en la feria que vamos a tener afuera para poder ver cómo trabajan los estudiantes en sus emprendimientos, en sus proyectos. Ese es uno de los objetivos como de Impulsa TP, de este encuentro para fortalecer la educación técnica, que reflexión y práctica vayan más de la mano y también ampliar nuestras redes. Las redes entre estudiantes, técnicos profesionales, entre los docentes, entre los directores, en la medida que podamos fortalecer la red y ser más fuertes, podremos tener una voz más fuerte en la conversación con las políticas públicas. En la medida que cada uno converse de forma aislada, vamos a tener menor injerencia y si nos unimos y aunamos a esta reflexión con esta práctica, podemos tener una mejor llegada y apoyar mejor la política pública. Impulsa TP es una organización, es más allá de la universidad, es una organización donde participamos cuatro instituciones, Corpo Araucanía, Fundación Araucanía Aprende, ONG Canales, que inspira el modelo de trabajo, y Fundación Luxi. Esto se comenzó hace ya dos años, este ya es el segundo año que estamos trabajando juntos y lo que buscamos es, junto a ustedes, estudiantes, profesores, es tener una mejor educación técnica en la región de la Aprende. Para eso preparamos un video para contarles un poco qué es lo que nosotros queremos lograr con el trabajo con los liceos. Gracias. Quienes habitamos, trabajamos y estudiamos hoy en la Araucanía, sabemos que la verdadera riqueza radica en nuestros jóvenes, ellos son lo más preciado, nuestra promesa de futuro, y queremos entregarles lo mejor, una gran educación que les permita materializar sus propias aspiraciones y sueños. Porque sabemos que la formación es la más importante llave de progreso personal y social. Nuestro foco lo hemos centrado en la educación técnico profesional, pero no cualquiera, sino que una de un alto nivel de excelencia, una con la que nuestros jóvenes podrán aportar al crecimiento de nuestra región y de nuestro país. Contribuimos al desarrollo de Chile y la Araucanía, fomentando una educación que promueve el emprendimiento y la generación de redes de trabajo con empresas, haciéndolos dialogar y desarrollarse unidos. Somos parte de los cambios más profundos que se pueden experimentar en las personas, como lo es su formación técnico profesional. Con creatividad, innovación y confianza, buscamos convertirnos en líderes responsables, conectando lo mejor de nuestra región a nuestros jóvenes y sus talentos con las necesidades de las empresas. Disponemos de redes, estrategias de formación y articulación, lo que nos impulsa a proyectarnos con confianza en el futuro, lo que nos impulsa a continuar en esta senda y no claudicar, lo que nos impulsa a mantener este compromiso colectivo por ser de la Araucanía, ese lugar que amamos y que queremos ver grande por el trabajo y talento de sus jóvenes. Esto es lo que nos mueve, esto es lo que nos permite soñar, esto es lo que nos impulsa. Muchas gracias, González, por tu saludo. Quiero invitar a Cristóbal García, ingeniero subindustrial y director ejecutivo además de ONG Canales, quien nos va a acompañar como moderador de este primer panel. Adelante, por favor, Cristóbal. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi rol va a ser presentarle a los dos opositores que vienen. Dado los tiempos que estamos bastante ajustados, vamos a tener dos presentaciones de 20 minutos cada una y después de estas presentaciones vamos a proceder a hacer algunas preguntas para lo cual ustedes tienen en su carpeta un papel donde voy a anotar las preguntas que le quieran hacer a estos expositores y entregárselas después a la organización que me la van a hacer llegar para poder hacerse a los expositores. Quisiera invitar a Mauricio y a Paulina a pasar aquí adelante para su presentación. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Vamos a comenzar presentando a Mauricio. Mauricio es ingeniero en ejecución de administración de empresas y estudió en la Universidad de Los Lagos. Tiene 22 años de experiencia en el rubro sanitario. Actualmente ocupa el cargo de subgerente de administración a cargo de los procesos de recursos, abastecimiento, contabilidad y finanzas en aguas araucanía. Por otra parte Paulina es profesora de inglés cercana al mundo de la educación y fundadora de Minicity proyecto que promueve el aprendizaje lúdico de inglés en niños a través del diseño de juegos exclusivos tanto para el uso de la sala de clases como en el hogar. Luego de un año adjudicado luego de un año de adjudicado en Capital Semilla Nacional hoy Minicity comercializa sus productos en todo Chile pero también en otros países del mundo que no se los voy a anticipar ahí ya Paulina les contará su experiencia donde tienen la representación de terceras empresas que están promoviendo su producto en el resto del mundo. Entonces para comenzar 20 minutos quiero dejar con ustedes a Mauricio Charpentier adelante Mauricio. Buenos días a todos bueno yo quiero comentarle un poquito de un proyecto que tenemos como empresa como bien hijos soy de Agua Laocanía y nosotros ya llevamos un par de años con una experiencia dual acá en la región. Ahora me imagino todos conocen un poco qué es el qué es el proyecto dual ¿no es cierto? la experiencia dual en realidad en siempre palabra esta alternancia que se da cuando un alumno va al establecimiento educacional y también tiene la posibilidad de poder poner en práctica lo que aprende en una empresa. ¿Por qué Agua Laocanía usó a un modelo dual? Nosotros llevamos muchos años recibiendo alumnos en práctica cada año recibimos entre 30 a 40 alumnos en práctica entre ellos jóvenes de institutos liceos y también de universidades pero cuando uno conversaba con ellos al final de su práctica le preguntaba que cómo le había parecido esta experiencia nos encontramos con distintas respuestas y algunas no eran muy buenas porque su experiencia como práctica era que a uno le había tocado sacar fotocopias archivar y no era mucho lo que habían aprendido otros tenían un poco más de suerte y tenían la posibilidad acompañar a algún trabajador y ver un poco lo que se hacía pero tampoco podían tocar los instrumentos los equipos y poner en práctica lo que aprendieron entonces con el gerente de la empresa dijimos ese no es el objetivo o no es lo que queremos nosotros para los alumnos no se cumple el objetivo de una práctica el que la persona no pueda o en este caso ustedes no puedan poner todo lo que aprendieron todo su conocimiento volviendo en práctica también en mi caso personal yo tuve la posibilidad yo estudié en un instituto técnico profesional y tuve la posibilidad de cuando hice mi práctica me tocó un buen tutor entonces también nos dimos cuenta que una de las falencias que ocurre en la empresa es el tutor o el maestro guía como les comentaba en mi caso pude tener un buen tutor quien me enseñó no solamente algunas cosas que uno aprende también en los institutos en los liceos sino que lo que hoy día se conoce como habilidades blandas que son cosas que a veces uno no aprende en los establecimientos educacional como el respeto el compromiso la responsabilidad el trabajo del equipo entonces también nos dimos cuenta que existía esa falencia entonces ¿qué hicimos nosotros? bueno como les comentaba ya dos años llevamos con un proyecto un proyecto de educación dual con un liceo con un liceo industrial de Temuco y este proyecto se basa en tres pilares el primero está relacionado con una vinculación que tiene que ver conocernos bien tanto el liceo como la empresa el segundo está relacionado con la capacitación importante que tiene que ver a estos maestros guías que van a ser los tutores y a los docentes también en los establecimientos educacionales y el tercer pilar está relacionado con la formación del puesto de trabajo que podríamos decir que es uno de los hospitales más importantes entonces como les comentaba para poder hacer bien este proyecto contratamos una fundación trabajamos con la fundación Chile Dual que son expertos en lo que está relacionado con la experiencia dual y con este liceo industrial de Temuco el primer cimiento veamos el primer fundamento que está relacionado con la vinculación bueno en este caso yo voy a ir hablando de la experiencia que tuvimos con el liceo pero es una experiencia que se puede ampliar con otros liceos de acá de la región lo que está relacionado con la vinculación es súper importante porque uno tiene que conocer la malla molecular del liceo ¿no es cierto? cuál es la carrera que uno puede trabajar en conjunto y cuál es esa carrera que también está muy relacionada con algunos de los procesos que tiene la empresa en esta vinculación también es muy importante poder conversar con los apoderados y también incluirlos en este proceso nosotros el proyecto lo tomamos con alumnos de tercero mes que la mayoría de ellos son menores de edad entonces a veces el papá muy preocupado también necesita saber dónde va a estar su hijo por lo tanto lo que hicimos es invitamos a los padres invitamos al liceo a nuestra empresa le mostramos los procesos y le mostramos también todos los aspectos de seguridad que nosotros tenemos para darle cierta tranquilidad el segundo proceso importante es esta capacitación que les mencionaba a los maestros guías que son maestros o trabajadores nuestros y también a los docentes ¿por qué es importante este proceso en este proyecto dual? porque que los maestros guías no estén comprometidos con ellos es difícil que puedan transmitir a los alumnos los conocimientos cada uno de nuestros trabajadores sabe muy bien lo que tienen que hacer lo hacen a diario pero transmitir esa información es distinto entonces ¿qué fue lo que se hizo? en este proyecto se capacitó a los maestros guías para que tengan esa capacidad de motivar y mostrar a los alumnos cada uno de los procesos y ser realmente tutores lo que uno necesita también en este modelo se crearon algunas herramientas de medición como les comentaba cuando trabajamos con una fundación ellos también ayudaron a poder generar varias herramientas de medición otro aspecto es el tercer pilar de este proyecto es la formación en los puestos de trabajo y acá este aspecto también para nosotros es clara porque a veces lo que aprenden los muchachos en el liceo ¿no es cierto? no todos tienen la posibilidad de ponerlo en práctica hay algunos sin liceo que cuentan con equipo instrumentos herramientas para poner en práctica lo que aprenden pero la realidad es que la mayoría de los liceos no tienen esa posibilidad entonces esta formación en el puesto de trabajo da este mecanismo de alternancia donde los alumnos tienen la posibilidad de trabajar en los equipos de nuestra empresa también en esta formación de puesto de trabajo está lo relacionado que le mencionaron en un comienzo con la habilidad en blanda que son cosas que uno lo aprende en el hogar ¿no es cierto? el poder tener el sentido de responsabilidad el sentido de respeto compañerismo pero la idea de nosotros es cuando los jóvenes vienen a la empresa pueden reforzar reforzar cada uno de estos aspectos y por eso también este proyecto como les mencionaba son chicos de tercero medio también quiero mencionar algunos de los beneficios de este proyecto bueno pensando en los alumnos uno de los beneficios está relacionado y que hemos notado en estos años con la mejora de su rendimiento académico cuando partimos con este proyecto el año pasado con el EICEDO Industrial de Temuco se trabajaron con nosotros 16 alumnos que eran los que estaban en ese momento estudiando mecánica industrial este año 2017 la cantidad de alumnos que se matriculó a mecánica industrial fueron 34 alumnos y eso fue lo que tenemos actualmente en este modelo dual ¿qué nos muestra esto? de que empezó a correrse la voz de que si tú estudias mecánica industrial tenían la posibilidad de hacer esta pasantía o este proyecto dual en Aguaraucanía donde tenían la posibilidad de estar con un tutor aprender en la práctica lo que estudiaste hizo que se particular mal nosotros internamente tuvimos que hacer algunas adecuaciones para poder tener esa cantidad de alumnos pero felices de poder recibirlo otro beneficio es que fortalece su autoestima porque cuando traemos a los alumnos a los muchachos acá a la empresa la idea es que ellos también puedan dar su opinión se hace una instrucción ellos parten con una instrucción relacionada con la seguridad les gustamos los procesos de la empresa y después ellos también formen parte del equipo junto a este maestro por lo tanto eso hace que se fortalezca su autoestima y también como empresa da un beneficio monetario por retribución del trabajo que ellos hacen el tercer aspecto también o como beneficio está relacionado que se integra la rutina a la hora aquí los chicos tienen que seguir los mismos reglamentos que tiene la empresa y lo han hecho muy bien se han adecuado al horario llegando a tiempo al buen uso de los elementos de seguridad que también es un aspecto importante en nuestro proceso por lo tanto ellos no han tenido problema de integrarse de forma completa a la empresa otro beneficio también importante es que se forma un capital humano calificado este es un beneficio ya pensando en la empresa porque la idea de esto es motivar a otras empresas de la región que hagan este mismo proyecto entiendo que hoy día son muy pocas las empresas que tienen programas aduanos o pasantía dentro de los beneficios que nosotros hemos tenido uno es que se forma trabajador según la industria y la expertise por ejemplo en nuestro caso son 500 trabajadores en la región de esos 400 trabajadores son operadores y trabajan en las plantas nosotros tenemos en la región 75 plantas plantas de tratamiento y plantas de producción de agua potable y es ahí donde tenemos la mayor rotación entonces al llevar a los chicos a la empresa estar en este proceso de pasantía hemos tenido la posibilidad por ejemplo del verano que los reemplazos los cubran los mismos chicos ya esos sí tienen que tener un requisito mayor de 18 años pero puedan cubrir los reemplazos de vacaciones en el verano y para nosotros es una experiencia muy buena también se forman personas con alta motivación laboral hemos visto también los chicos muy motivados haciendo esta pasantía adquiriendo como les comentaba la experiencia y también se mejora la oferta del personal calificado otro aspecto relacionado también a la mejora de la productividad y competitividad estoy también un poquito más interno nosotros con nuestro maestro guía se identifica la labor del trabajador el trabajador al convertirse en tutor me hemos dado cuenta que hay algunos que son como padres adoptivos donde salen todo el día a trabajar con su alumno donde se les transmiten los conocimientos muchos de ellos también descuentan sus problemas sus dramas y trabajan en conjunto y eso fíjense que también para nosotros ha sido muy bueno con respecto al maestro guía se siente más comprometido con la empresa y otro beneficio ya más para la empresa es el alto compromiso social de los trabajadores con la educación y formación de aprendices ¿por qué nosotros recomendamos la formación dual? o en otras palabras ¿qué es lo que esperamos nosotros como agua en la Ucrania en la región respecto a la educación dual? es que más empresas se suben a esto esto es cuando uno dice ganar y ganar porque por un lado vemos nosotros a los liceos ¿no cierto? y a los alumnos que tienen la posibilidad de poner en práctica lo que aprenden ha pasado hemos escuchado experiencias de chicos que estudian ¿no cierto? en el liceo y después ya de un año sin poder tener la práctica se dan cuenta que no era lo que querían estudiar entonces con esta opción de poder poner en práctica antes ¿no cierto? y ver si realmente esto le gusta tocarlo equipo monitorear ha sido también un valor importante para los muchachos entonces la invitación que nosotros queremos hacer es que las empresas también se puedan sumar a este proyecto la experiencia que hemos tenido como Agua Araucanía les comentaba fue con el liceo industrial en mecánica industrial pero también hemos tenido experiencia en educación dual en el área de administración con el liceo M. Spinoza de la UTAG así que yo quiero antes de mostrar un video mostrándoles la experiencia que tuvimos terminar diciendo que si aquí hay presente algún director de algún liceo o algún docente la invitación está para Agua Araucanía tiene las puertas abiertas para poder conversar con usted y ofrecer este proyecto para el año 2018 para nosotros es una muy buena experiencia y como les dije aquí ganan los alumnos los chicos las empresas y también los liceos quiero terminar mostrándoles un video de la experiencia con el liceo industrial bueno yo estuve el año pasado haciendo la basantía en Agua Araucanía el primer semestre participé todo el primer semestre fue una experiencia muy buena porque la verdad es que nuestra especialidad no tenemos dual entonces la bebida del dual fue una manera nueva de conocer el mundo laboral bueno más que nada lo primero que aprendí fueron horarios de trabajo a cumplir con los horarios de trabajo y adquirir varios conocimientos porque llegó contando qué es lo que hacía allá y aprendió bastante estaba bien contento le gustó mucho y bueno me dejó contenta también porque se nota que él aprendió en el tema en el tema de lo valórico nos sirvió para ser puntuales para tener más responsabilidades y ver cómo cómo es el mundo laboral y lo bueno que en la basantía los maestros guías estuvieron súper bien nos explicaron de todo todo lo que hacían y después al finalizar la basantía me llamaron para trabajar para hacer reemplazo en el verano y esa experiencia estuvo súper buena de hecho todo un cambio ya aprendió muy bien lo que es el tema laboral yo recomiendo que esta basantía sirve mucho es de mucha ayuda como es como estudiante y como trabajador porque eso es lo que vamos a hacer al final yo lo encuentro súper bueno porque ellos ya aprenden a trabajar como adultos a hacerse responsables bueno yo encuentro que es una actividad súper expositiva y y es una mejor manera de formar a los estudiantes técnicos para desarrollarse en el ámbito laboral muy bien muchas gracias por su tiempo y atención muchas gracias Mauricio voy a disculpar a Mauricio por por temas del horario tienen que retirar pero si tienen alguna pregunta de educación dual vinculación empresa háganla yo yo puedo tratar de ayudar a responderlo tenemos ahí también hasta experiencias de canales en esas temáticas así que podemos ahí colaborar bueno quiero dejar a usted con usted ahora a Paulina como le conté Paulina es la fundadora de Minicity y va a contar una historia muy interesante desde el mundo de la educación como se puede emprender ¿Pero no querés el micrófono? no estoy bien con esto espero la presentación para poder empezar bueno les agradezco la invitación y siento que es bien importante hacer este contraste porque comparando con lo que presentó Mauricio yo les tengo que presentar una historia totalmente diferente que está con otro enfoque y que tiene que ver con el emprendimiento y con tomar la decisión de emprender versus formarse en alguna área y en el fondo emplearse son dos caminos diferentes pero totalmente válidos y en ese sentido es que les tengo que contar y el nombre de mi presentación se llama Emprendiendo desde las habilidades porque si bien yo estudié una carrera universitaria la decisión de poder emprender tuvo que ver con el conocimiento el autoconocimiento y en el fondo darte cuenta de las habilidades y los talentos personales que cada uno tiene y las oportunidades que se te pueden presentar en adelante yo estudié pedagogía en inglés y les voy a presentar Mini City les voy a contar la historia más o menos bien brevemente pero para que ustedes más o menos conozcan qué es lo que hace hoy día Mini City vamos a ver el siguiente video ¡Gracias! Bien la idea parte con lo siguiente cuando uno emprende lo puede hacer por varias razones y las dos razones más importantes que a mí me motivaron a hacerlo fue por una razón personal por una inquietud personal pero también viendo la posibilidad de solucionar algún problema en cualquier área y en este caso se combinó que como yo estudié pedagogía en inglés y trabajé en el sistema educativo fui profesora de aula con alumnos de diferentes edades y de diferentes también localidades cultura me di cuenta de que tengo un problema que ocurre hoy día en la enseñanza no solamente en la enseñanza en inglés sino en general y que tiene que ver con que por eso es una super expresión mucho ruido y pocas nueces hay mucho contenido mucho uso de libro mucha prueba escrita pero poca oportunidad para aplicar lo que uno aprende en este caso en inglés nos cuestionábamos ¿por qué teníamos tantos años de enseñanza en inglés? tantos libros que rellenamos con ejercicio pero finalmente no somos capaces de comunicarnos entonces en ese sentido yo dije aquí hay una tremenda oportunidad y como profesora voy a dedicarme a emprender y me retiré del sistema escolar ¿ya? y gradualmente la carrera de pedagogía o mi formación de profesora se fue transformando en una actividad comercial de esta manera hace ocho años con Lorena que era mi colega en el último colegio donde trabajé y es para regular y también convención en inglés decidimos formar una academia un emprendimiento pequeñito que era una casa en Temuco donde empezamos a hacer clases de inglés a niños pero con un método lúdico totalmente opuesto a lo que se usaba en el colegio sin libros sin cuadernos sin pruebas y sin lápices por el contrario con disfraces con actividades simuladas con juegos actuando donde lo principal era la habilidad de comunicarse en inglés y de paso también íbamos aprendiendo lectura y escritura pero todo estaba enfocado a la comunicación menos contenido pero mayor calidad y a los tres años ya teníamos varios alumnos partimos con tres alumnos en marzo en diciembre teníamos 70 empezamos a hacernos conocidos en Temuco aparecimos en el diario cada vez teníamos más alumnos en las mañanas empezamos a ocupar el tiempo también en hacer capacitación a personas adultas en inglés mediante una OPEC pero y aquí es donde quiero transmitir también quiero transmitir los problemas que ocurren los aprendizajes y las caídas con Lorena en el tercer año nos pegamos un tremendo porrazo como me decía un mentor comimos tierra realmente comimos tierra y fue tiene que ver básicamente con lo que nos ocurrió que nos peleamos por una razón bien potente ¿qué fue? ¿quién se puede imaginar por qué no habríamos peleado? ¿qué idea se le ocurre? ¿por el crecimiento? sí puede ser ¿qué más? por plata nos peleamos por plata y yo me atrevo hoy día después de haber conocido bien el problema y entender bien lo que nos pasó le he hecho la culpa al banco honestamente y lo digo con todo conocimiento porque yo sé que uno para tener una y para ser responsable con un banco con una actividad financiera uno es súper consciente de sus pasos pero nosotros nos encontramos con un banco que honestamente en ese momento nos ofreció mucha regalía nos ofreció una tremenda línea de crédito muchos recursos sin nosotros tener todavía una seguridad y un buen qué sé yo sueldo y una rentabilidad como para poder responder entonces lo que nosotros hicimos fue con ese dinero que nos ofreció el banco empezamos a invertir e invertimos en infraestructura agrandamos la casa compramos más recursos pensando en que mágicamente se iba a llenar de alumnos y no ocurrió eso siguió siendo gradual entre comillas exitoso pero todavía requería mucho más aprendizaje ¿qué ocurrió? que finalmente todos los lunes en vez de juntarnos a definir qué actividades lúdicas vamos a hacer esta semana la decisión era cuál de las dos va a poner la cuota esta semana para poder cubrir la cuota del banco lo que causó un estrés un quiebre y finalmente nos hizo terminar con este emprendimiento y nos separamos como amigas y como emprendedores como tenía la convicción y tenía la seguridad de que había un gran potencial en esto de enseñar inglés en forma lúdica como pude le compré mi parte y seguí trabajando en la academia que se llamaba Hi-Fi pero esta vez me apoyé bien aprendí bien pensé lo que tenía que hacer vi los pasos en el fondo fui un poco más cuidadosa con el camino y me apoyé y me apoyé por Corfo y por la ecuadora de negocios de Incubatec de manera de poder yo formarme y aprender metodologías de emprendimiento y entender bien cuál es el problema que yo quiero solucionar en los niños y en los padres en torno al inglés y así fue como empezamos a integrar a otras personas Jaime que es ingeniero civil me empezó a ayudar en la parte de finanzas comercial y yo me empecé a dedicar a ver y pensar en qué producto o qué elemento yo quiero ofrecer en inglés de manera lúdica y que pueda solucionar el problema no solamente en el área local sino que pueda llegar también a otros lugares del mundo de Chile y del mundo participamos de semanas de emprendimiento donde aprendimos metodologías bien innovadoras que básicamente se centran en que vamos a crear cosas que realmente solucionen el problema de nuestro usuario y no voy a ponerme a gastar plata como loca sin antes tener seguridad y que la gente lo quiere y creamos en la misma página que empezó a funcionar de la misma manera que antes nos inspiramos en el clásico juego Monopoly y creamos un juego en inglés que se llama Mini City y que en el fondo es un Monopoly adaptado para aprender inglés lo testeamos ese fue nuestro primer protótipo que hicimos en Temuco en La Branza en una empresa local y que se basaba básicamente en un juego de Monopoly pero que el objetivo principal era comunicarnos en inglés aprender lugares de la ciudad profesiones oficios etcétera acá estamos con los niños de ese taller con los que co-creamos con ellos fuimos testeando dándole forma y con este periódico ya en mano postulamos a Corfo y nos ganamos un capital semilla de Corfo con esto seguimos creciendo y avanzando siempre en función de los talentos de las personas y empezamos a integrar a diferentes personas creativas por ejemplo en este caso Oscar que es un ilustrador de renombre nacional y que se hizo cargo del diseño del juego porque ya teníamos un protótipo muy simple pero había que crear un producto que pudiera llegar más allá entrar en colegios vender en municipalidades llegar más lejos porque creíamos en el potencial estábamos súper seguros de eso ellos son de Temuco y ellos diseñan sitios web pero además nos diseñaron una plataforma digital para que mientras las personas jueguen Minicity puedan consultar pronunciación y conceptos entonces estaba la parte comunicacional auditiva era un producto muy completo y esto fue lo que creamos que fue básicamente lo que ven en el video y que rompe con la rutina escolar con la estructura de enseñanza expositiva en donde los alumnos simplemente trabajan de forma pasiva al contrario acá lo hacemos jugar y hablar y pasarlo bien en un año logramos entrar en diferentes canales todo esto con mucho trabajo esto no suena fácil contarlo pero en realidad nos costó mucha pega mucho esfuerzo mucho foco mucha actitud y logramos entrar en distribuidoras entramos a la librería antártica en todos los malls de Chile empezamos a vender en diferentes escuelas porque vendimos a través de Chile Comper que es un tremendo canal también de venta y atendamos el equipo empezamos a integrar a más personas ahí arriba de la Pauli que está ahí mi partner que ya me apoya desde que teníamos la academia hacíamos clases de los peñeños hoy día nos apoya en el diseño de juego y también promoviendo las enseñanzas lúdicas en diferentes tipos de escuelas ahí pueden haber chicos tanto de escuelas rurales hay gente en México estos chicos son de Guatemala y empezamos a empezar a vender a diferentes lugares de no solamente Chile sino que Latinoamérica también eso es una escuela rural cercana a Cunco niños sin ninguna ninguna habilidad en inglés ningún en el fondo conocimiento previo ellos a través de esta lúdica son capaces de comunicarse y sentirse bilingües y tienen en el fondo la actitud para poder comunicarse y poco a poco empezar a aprender los otros contenidos y temáticas bueno esa es una publicación de la revista Capital que para nosotros una felicidad tremenda fue porque es una revista que promueve la innovación y el emprendimiento y fue súper destacada porque pudimos llegar a diferentes lugares de Chile también y acá hay algo bien mágico y es como algo que cuando uno emprende se tira al vacío pero en esa caída en esa caída al vacío pueden pasar cosas muy maravillosas y bien mágicas y lo que nos ocurrió fue que nosotros fabricamos nuestro juego en China porque en Chile no encontramos una fábrica que nos diera cálida y buen precio y esta fábrica china que nos trajo y nos envió 1200 juegos para poder empezar a promocionar y vender se interesó en el juego para venderlo también en China a lo cual nos compró la licencia de Minicity y ellos hoy día venden Minicity en nueve portales en China a escuelas y familias y nosotros recibimos un Royal Key que es un impuesto por cada juego que ellos venden en China un mercado enorme entonces esto ya nos dio un tremendo empujón mucha más energía para realmente creer y decir cuando teníamos la idea de que esto podía funcionar estábamos en lo cierto y valió la pena viajamos a China fuimos en marzo a China a jugar con niños de diferentes escuelas públicas privadas y la reacción fue igual a como ocurre acá en Chile niños contentos motivados movilizos inquietos con ganas de aprender pero lo más importante de pasarlo bien y no aburrirse con texto y con pruebas que grita donde realmente a veces uno abusa mucho de eso y no tiene mucho sentido pedagogia o práctico ahí están los chicos de una escuela en Bingbo escuchando las instrucciones para poder jugar juntos a sus compañeros y aprender inglés ese es el showroom de la fábrica que nos compró la licencia y no solamente compran los minisites sino que también adoptan juegos de todo el mundo que los licencian y los venden en China los adaptan a su idioma en términos como de instrucciones pero el objetivo igual ahí estamos con los socios de la empresa súper simpáticos comunes y corrientes yo me lo imaginaba como unos chinitos mucho más formales por los que casi no se puede hablar al contrario gracias al inglés pudimos hacer negocios cerrar el contrato y empezar a vender el minisite en China él es uno de los trabajadores de la empresa que es fanático de los juegos y que tiene absoluta libertad durante el año para poder viajar porque él es campeón de un juego para poder participar en los campeonatos pero además promover en la empresa la cultura lúdica el equipo hoy día ha crecido Jaime ingeniero civil se encarga de la parte comercial finanza Paulina no solamente ella me ayuda a vender a promocionar sino que con ella diseñamos juegos de mesa nuevos en inglés ahora alumna en práctica de la carrera de ingeniería comercial en la patólica pero su pasión es la ilustración y ella diseña juegos nuevos con nosotros y Caterina es una chica de Rusia que se vino a Chile y que también tiene la inquietud de crear cosas lúdicas y hacemos juegos nuevos Lorena ¿se acuerdan de Lorena? Lorena era mi ex socia y nos habíamos peleado la amistad fue más fuerte nos reunimos nos arreglamos llevamos las derezas y hoy día diseñamos juegos nuevos que van a ser una bomba en la enseñanza de la gramática estamos seguras la amistad fue mucho más fuerte y eso también es importante rescatar en términos valóricos dentro de los juegos nuevos que estamos creando una pincelada les cuento de Zudu que es un juego de animales de todo el mundo donde uno tiene que ayudar a los animales a devolverlos a su hábitat porque ellos se perdieron por alguna razón y las serpientes están en la antártica y a través del juego vamos a aprender vocabulario expresiones lugares del mundo qué comen qué hacen cómo se mueven etc. The English Race que es un juego de trivia donde están todos los contenidos de inglés del currículum nacional vaciados en un juego con preguntas de trivia que simbolan una carrera Minicity Streets que hoy día cambió se llama Minicity Postman que se trata de carteros que deben entregar cartas lo más rápido posible preguntando y respondiendo cómo llenar de un lugar a otro en inglés a través de un tablero gracias a Corfo nosotros también pudimos tener el Capital Semilla luego postulamos a otros fondos que son el Boucher de Innovación visualizamos la oportunidad de hacer Minicity en 22 juegos y también probar en el área tecnológica y digital el área lúdica y poder llevar también la enseñanza de idiomas estamos en etapa de total aprendizaje porque no sabemos mucho cómo enfrentarlo pero sí estamos con gente gente que nos apoya gente muy creativa para poder testear y poder ver de qué manera podemos meter un videojuego en una sala de clases para aprender también idiomas en el fondo romper la rutina y sacar a los niños de lo clásico que son en el fondo la manera tradicional de aprender también estamos con un fondo SAF que lo que nos ayuda es a crear juegos nuevos a crecer el equipo y a poder llegar a otros países en el fondo esto es como la inspiración de la caja del juego que ustedes vieron que es donde hay una ciudad miniatura lo que nosotros vimos fue visualizar una idea ¿por qué no hacemos una ciudad 3D en donde los usuarios recorran esta ciudad y vayan aprendiendo vocabulario conociendo nuevas expresiones entrando en diferentes lugares y aprendiendo finalmente a poder comunicarse en otro idioma yo dentro de los valores yo dentro de los valores que rescato como para poder aprender las habilidades que uno realmente tiene que tener para poder aprender aparte de los talentos que son un tema aparte porque eso es muy personal cada uno sabe lo que hace mejor con qué se siente más cómodo para qué es realmente bueno y de ahí puedo yo canalizar y poder dedicarme a algo que yo misma puedo crear pero además están los valores y esto siempre lo recalco no por el hecho de que yo lo haya tenido siempre sino que porque lo estuve que aprender y fue obligatorio para mí desarrollar esto porque sin esto no habría logrado llegar a vender en China no habría logrado tener la paciencia suficiente para poder enfrentar el camino de ofrecer tu producto en todos los lugares que se te ocurre que esté la perseverancia ¿realmente estoy segura de que lo voy a lograr? sí y voy y pase lo que pase me caigo me levanto aprendo me caigo me levanto aprendo y cada vez cayendo de menos porque ya la experiencia y la enseñanza va a ser tan potente que va a ser muy fluida la experiencia y el camino de el emprendimiento todas estas palabras perseverancia creatividad cohesión intuición proyección hacen que uno cuando emprenda sienta realmente pasión y ya imposible retroceder al contrario bienos de ideas y de muchas oportunidades que tienen mucho potencial y eso era básicamente poder contagiarle a ustedes también la idea pero sobre todo en la edad en la que están este mensaje va a los estudiantes hoy día porque están en una edad donde de repente uno no sabe muy bien lo que quiere de la vida yo a los 17 años estaba sumamente perdida y entré a estudiar inglés porque sabía que tenía habilidad para los idiomas y una vez que me encontré en la vida laboral me di cuenta que el sistema educativo no era para mí nada cómodo y va a ser un camino muy difícil por las características y la experiencia que tenía y en ese sentido fue que yo acudí a mis talentos y a mis habilidades creí en ellas y me lanzé al vacío muchas gracias 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 no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer por mientras yo tengo dos preguntas Paulina uno desde hasta que edad en el city sirve para aprender inglés uno y la segunda ¿qué consejo le daría ahí a los estudiantes que hoy día están con una idea tienen en la cabeza algún proyecto pero no saben cómo seguir para poder llevarlo a cabo y hacer alguna realidad bueno ¿me se escucha? sí sí en mi city parte desde los 7 años pero no tiene límite de edad en realidad evidentemente en niños desde 7, 8 hasta 12 años 13 años es donde mayor potencial tiene por la inquietud que hay en esa edad porque son altamente lúdicos y realmente se interesan por cosas más interactivas pero también hemos jugado con niños de enseñanza media incluso con adultos jóvenes que de pronto les encantan los juegos de mesa sobre todo porque este juego es inspirado al monópolis entonces la mecánica es súper familiar para la gente y no hay mucho problema en poder comprender la mecánica del juego sino más bien enfocarte en ocupar el inglés y la comunicación así que yo te diría desde los 100 hasta los 100 y todo y el consejo principal para las personas que están con alguna idea porque todavía no pero que creen que en algún momento algo ocurrirá es ser súper honestos con ustedes mismos hay que realmente hacer un trabajo de introspección y de reconocer las habilidades que uno tiene crear contactos acceder a redes conversar con otras personas interactuar con otra gente que le ayude y que en el fondo pueda hacer un entrenamiento potencial tanto como en asociarse como en rodearse como en partida planteando juntos independiente de lo que pase más adelante pero yo creo que la socialización con la otra persona es súper clave porque uno va encontrando confianza en el otro va encontrando sinergia con la otra persona y eso es lo primero que te empuja hacia la planilla para complementar un poquito hoy día yo tengo entendido que no sé si siguen ahí pero yo creo que ustedes trabajan en un espacio colaborativo que se llaman los Coworks que son estos espacios de apoyo al emprendedor que están financiados por Corfo y por instituciones públicas entonces quizás cuéntanos un poquito cómo son estos espacios para aquellos chiquillos que con qué me contacto quizás los Coworks son un buen paso para preguntar sin tener idea para que hay uno lo oriente ¿no? Exacto los Coworks son espacios súper entretenidos porque hay mucha gente que trabaja en su onda en su área en su aprendimiento de forma inteligente etc entonces es como la contraparte a irte a una oficina solo o con tu compañero en este caso nosotros somos un equipo un poco más grande pero al principio éramos dos personas y pasamos mucho tiempo siendo dos personas en el emprendimiento y era realmente una tata estar todo el rato solo y además que por lo que les costaba uno en un espacio de Cowork se encuentra con gente haciendo diferentes cosas en áreas multisciplinarias equipos que están conformados desde un arquitecto o un ingeniero y un pintor por ejemplo entonces se abre un mundo muy entretenido y realmente es súper potente porque ya te das cuenta que el área tradicional de trabajo el trabajar como empleado para una empresa realmente ha ocurrido durante mucho tiempo pero que realmente tienen muchas más posibilidades también desde el área del aprendimiento y por otro lado también tienes la posibilidad de conocer gente que te va a apoyar que te va a ayudar que te va a colaborar la cultura de un espacio de Cowork es súper abierta y es muchísimo más entretenido que estar solo en una oficina que ella de por la parte y por ello quizás por la última pregunta acá hay muchos chiquillos que vienen de sectores rurales más alejados de Temuco probablemente tal y que quizás a veces dicen lo ven un poco lejano como yo puedo llegar algún día a vender algo a China o lo ven que sea imposible no pregunta uno cuéntale de dónde vienes tú también porque yo supe que no eres de Temuco probablemente tal y si alguna vez soñaste poder alcanzar algo así cuando eras joven pensando en estos jóvenes que a veces ven que esto es un poco imposible de lograr bueno yo nací en Coyicuyi ¿conocen Coyicuyi? ¿no está el puente de Mayeco? viní ahí hasta los 17 años y estudiaba Victoria dejaba todos los días para el colegio y bueno crecí en una zona que es prácticamente urbano rural pero un pueblo muy pequeño es un mundo rural finalmente pero siempre súper conectada con el mundo con el mundo en términos de qué sé yo no sé la clase de geografía siempre me interesaba mucho culturalmente era bien inquieta me interesaba con un tipo de persona cuando era muy chica tuve una experiencia que se llamaba Fem Paul que era una misma correspondencia de otro país que era muy innovadora a los 12 años y eso en mí abrió un tremendo mundo principalmente por el idioma inglés y porque también hay otros niños en otro lugar del mundo con características generales de la nuestra entonces desde muy pequeña fui como bien inquieta en términos de de llegar a otros lugares yo salí de Puerto Medio y rápidamente no fui a vivir a concepción primero estudié de diseño pero luego decidí cambiar mi ingreso y eso marcó claramente en mí una una pauta y efectivamente yo también vengo de Coyipulli y también conozco mucha gente real y emprendedora que vende sus productos vende y garante igual en el mundo hay gente exportando bien artesanía moda innovando en cosas que ustedes realmente no se pueden imaginar pero son cosas muy tradicionales que con un grado de innovación y creatividad uno puede llegar muy rápido y estamos hablando de gente principalmente la gente que exporta artesanía y alimento tradicionales son personas que viven en el mundo rural y en la región de la compañía así es que yo te diría que independiente de las zonas donde vengas si tienes una idea con creatividad y con innovación puede llegar a los legis muchas gracias bueno queríamos en este primer panel de experiencia educativa ponerle el contraste de una opción más para la emprendedora usted en su colegio se le han dado ciertas herramientas ya tienen mucho camino por delante pero también la experiencia ahora buscaría de la formación técnica como formación para hacer carrera también hoy día una opción válida lo importante como decía Paulina es que busquen su vocación que es lo que los va a hacer felices después y eso sin duda que les va a permitir que hay mucha fuerza en el futuro así que quiero un nuevo aplauso para Paulina y el nuevo abuelito agradecer un presente en nombre de Incursa de P Paulina por acompañarnos esta mañana aplausos 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 gracias a ti Paulina ahora los dejo con Rodrigo entonces para seguir con nuestro programa muchas gracias oye quiero antes de continuar con el programa ahora vamos a invitar a Carlos Derele a que nos acompañe en ese agio Carlos Derele es psicólogo y director ejecutivo de la Fundación de la Ucrania de Prende quiero antes de eso recordar que en sus carpetas hay una hojita para preguntas quienes quieran pueden escribir su pregunta hasta su nombre el nombre del expositor y la pregunta quieren hacer y nosotros vamos a hacerla a llenar a los expositores para que puedan ayudarnos a responder en los próximos días además de eso quiero prestar este momento para contarles que el señor fiscal de Temuco Miguel Béquer no nos pudo acompañar hoy día pero nos hizo llegar sus excusas deseando el mayor de los éxitos de esta actividad y nos acompaña parte de su equipo técnico pedagógico de la dirección de educación municipal vamos a tener el siguiente panel con Carlos ahora y con tres experiencias de trayectores formativas y a continuación de eso tenemos espacio para un coffee para recorrer la experiencia de emprendimiento que está instalada en el hall de este auditorio de esta aula de la máquina tenemos hoy día más de trece proyectos ¿qué son los trece? proyectos de emprendimiento que han sido desarrollados por estudiantes de liceos técnicos igual que la mayoría de ustedes así que los voy a invitar a quienes luego de este parés podemos recorrer la experiencia de emprendimiento hay un coffee para compartir y luego todos tienen junto con sus credenciales tickets para almorzar en los bus tracks que están instalados en el exterior del aula magna si alguien no lo tiene por favor coordínenlo con su profesora para que podamos hacerle llegar eso invito entonces a Carlos que nos va a presentar a sus tres acompañantes así que lo dejo en el escenario Carlos para el panel que hemos denominado trayectorias formativas un aplauso por favor para ello muy bien muy buenos buenos días mi nombre es Carlos Reves como dijo Rodrigo yo soy director ejecutivo de la fundación Araucanía Aprende y quiero darle las gracias por estar acá también quiero pedirle disculpas porque nos rechazamos muchísimo con la partida pero estábamos esperando a los autores principales que son ustedes a ver estamos en un encuentro que tiene que ver con emprendimiento e innovación pero durante mi vida como profesor me encontré con personas increíbles que han hecho de sus vidas normales como la suya era de nosotros ciertas cosas excepcionales entonces conversamos con el equipo y sería interesante poder ayudarle a estas personas normales a contar sus historias excepcionales y de alguna forma poder inspirar ciertos ejemplos de vida de personas que son muy cercanas a nosotros para ver cómo han transcurrido entonces en todo mi recorrido con mi estudiante de la universidad me encontré con estas tres maravillosas personas son muchos más los que trabajan y estudian al mismo tiempo pero ellos en particular me llaman la atención y los invito a participar de este seminario no son del mundo de las tablas no son del mundo del estar arriba de los escenarios entonces yo entiendo que deben estar muy nerviosos porque probablemente están debutando en esta actividad de exponer pero además tiene que ver con que la exposición que nos van a dar cada uno de ellos tiene que ver con el desarrollo de sus propias vidas es distinto hablar de un modelo dual o hablar de un proyecto a hablar de uno mismo y yo creo que los hemos invitado acá justamente porque lo que ellos han hecho durante su trayectoria ha sido muy potente a mí me ha llamado mucho la atención y me ha conmovido allá al extremo está Camila Castillo al centro Luis Villablanca y aquí a mi izquierda está Claudia Garrido cada uno de ellos tiene una historia personal que nos tomamos tiempo para preparar para conversarla para que la pueda relatar les pido lo escuchen con atención y ojalá que lo que ellos han hecho sea también fuente de inspiración para ustedes entonces voy a dejar para partir a Camila Camila tiene 23 años y va a tener 10 12 minutos 15 quizás para contarnos depende de cómo se entusiasme su historia y luego vamos dejando espacios para que puedan ir consultándole a ustedes aquellas dudas que tienen así es que dale canela con todo bueno como decía aquí el profesor Carlos mi nombre es Camila Castillo tengo 23 años y yo estudié en un liceo técnico igual que ustedes este liceo es el liceo comercial de desarrollo que está acá en Temuco y bueno también estudié en la administración de empresas en Milacaba no puedo contar pero como para empezar yo nací en Talarante en el norte en la región menopolitana y con el paso del tiempo allá estuve viviendo 10 años y no me vine a vivir acá al sur digamos a Curacautí vengo de una familia técnico profesional mis padres salieron del liceo las araucarias de Curacautí uno estudiando electricidad y uno estudiando alimentación y mi hermano de un liceo llamado industrial de acá de Temuco bueno desde pequeña mis papás me inculcaron que siempre los estudios son los primeros y en un sentido con la responsabilidad entonces yo desde muy pequeña quise trabajar aunque no me dejaron obviamente porque ellos me priorizaban y ellos estudiaban sin embargo digamos cuando yo llegué acá empecé llegué al liceo técnico comercial perdón y bueno ellos no tenían ni idea pero cuando entré a tercero medio yo empecé a trabajar y yo digamos no tenía conciencia de eso así que entré en secreto a trabajar en el servicio de salud de la Ocañía Sur como yo desde chica tenía esta idea de trabajar y ayudar a la casa porque económicamente no era muy sustentable por decir así ya bueno mi experiencia como en el liceo técnico profesional fue muy buena yo adquirí conocimiento técnico en cuanto a administración responsabilidad puntualidad todo lo que uno puede aprender en este caso bueno después de que pasé mi práctica profesional yo entré a hacer la práctica final de mi liceo en el en dreams haciendo dreams que también temunco en el cual me quedé trabajando y en esa época yo la verdad no me gustaba la administración yo de hecho entré al liceo técnico más por cumplir con mis papás porque ellos querían que trabajara en digamos en una oficina porque ellos tenían la idea de que eso era un trabajo más estable bueno una mujer digamos en la época a mí no me gustaba para nada la matemática de hecho el liceo no me fue muy bien en ese aspecto yo era más de las letras del arte del baile así que cuando llegó cuarto a medio yo aunque mi mamá no estuvo de acuerdo entré a estudiar pedagogía en inglés en la universidad de santo tomás y al mismo tiempo en paralelo yo estaba trabajando en este casino porque después de la práctica me dejaron trabajando así que bueno como ya estaba trabajando y estudiando en el mismo horario digamos de uno hubo un momento en que ya mi capacidad física ya no era la misma yo me agoté en cuanto a tiempo porque tenía que correr digamos dentro de los horarios de la universidad a trabajar así que empecé a priorizar mi trabajo obviamente porque me gustó me gustó lo que estaba haciendo y dejé estos estudios de pedagogía y decidí entrar a estudiar despertino y ir a campo ya bueno de esto de la técnica del estudio universitario yo ya aprendí a trabajar en equipo a desenvolverme en el ámbito laboral con otras personas porque digamos la práctica del estudio como exponía antes antes de los colegas no es más de fotocopiar archivar cosas así entonces me gustó me gustó lo que hacía y en este momento ya tengo un título de ingeniero de administración de empresas y de hecho este año en unos dos meses más y yo lo que quiero yo voy a sacar ingeniería comercial de mi experiencia experiencia perdón lo que les puedo decir es que pueden ustedes trabajar romper el círculo de la humildad digamos y salir de este ámbito técnico y seguir estudiando a nivel profesional para digamos mejorar su calidad de vida como les contaba en mi caso mi familia completa es técnico profesional y lo segundo es que digamos no se den por vencidos es que siempre traten de cumplir sus sueños y metas por ejemplo hay muchos como en mi caso que se pudieron haber reprido porque no tenían el financiamiento o las becas yo en algún momento tuve becas pero las perdí digamos por por bajas de nota cuando estaba estudiando pedagia en inglés pero siempre están las segundas opciones siempre está el otro haz bajo la manga que tal el papá estaba como le digo yo que él nos puede ayudar a financiar otro estudio y de la mano nosotros podemos ayudar igual y trabajar y estudiar y pagar todos los gastos que que conllevan los estudios por ejemplo protocolos ya movilización alimentación todas esas cosas y así podremos nosotros alcanzar nuestras metas y objetivos profesor si lo vieron a la pasada pero Camila tiene 23 y tiene dos carreras se tituló de ingeniero de administración de empresa y al fin de año se tituló de ingeniero comercial su papá y su mamá son trabajadores de una familia humilde y ha sido capaz de avanzar con un nivel de disciplina y rigor que hay que mover a ser una persona normal excepcional yo por eso la invité porque yo creo que si es fuerte inspiración para ustedes ella se pagó su carrera y ella se pagó su vida trabajando y estudiando al mismo tiempo y por eso quiero pedir un aplauso más fuerte la segunda historia que quiero compartir con ustedes es la historia de un papá el señor Quintalmedio don Luis Villablanca un señor muy terco y apasionado y ambicioso siempre quería ir más allá en su vida y y tomó decisiones importantes y en otro momento tuvo que apechugar con la dureza que significa ser jefe de familia así que les dejo a Luis para que le pueda contar su historia y a ver si también les inspira el desarrollo hola buenos días buenos días tengo 46 años estoy casado la mitad de mi vida con la misma mujer una maravillosa mujer que me acompaña tengo dos hijos un hijo de 24 años y una pequeña de 12 pasa los 12 años hasta que no seguíme insistiendo y hasta que salió la pareja quiero dar las gracias a los profesores por la invitación espero que mi experiencia de vida sirva a ustedes como un adeciente para poder seguir lo que están realizando ahora soy de Temuco mi papá un experto cortador de vidrio mi mamá dueña de casa somos de esas familias achotonadas que les gusta estar los domingos en casa en casa de los papás de los tatas y soy el menor de cuatro hermanos en mi época de estudio yo estudié también en un liceo técnico emocional se posaba hasta quinto año yo terminé la carrera o digamos así la presidencia de contador general salí de contador general yo una vez que terminé la enseñanza media en quinto de contador general al siguiente año digamos terminé en diciembre y el mismo mes de enero apareció un aviso en el diario de que la medicina de Temuco necesitaba la ayuda de contador nos presentamos con tres compañeros al puesto de contador de ayudante de contador y quedamos quedamos todos y específicamente la pega que hacíamos ahí que es la que yo creo que muchos conocen ya cuando llevan el tiempo trabajando yo hacía la pega de el goma de contador entonces esa persona que por lo menos yo no puedo estar todo un día encerrado en una oficina y haciendo toda la pega del contador y en una semana mis compañeros tiraron la toalla y yo continué trabajando ahí y dije bueno vi que en un momento determinado podía tener alguna colección justo en ese momento con la edad que tenía en ese momento me salí y llamaba al servicio militar me recuerdo muy bien cuando no quería cortar mi práctica y no quería cortar el trabajo que tenía ahí y le pedí a mi jefe trae una carta le pedí a mi jefe que me la firmara y me fui al cantón de reclutamiento y le mostré la carta al capital y me dijo literalmente y con esta carta rolloza que quise sacarte el servicio yo no sé qué cara le puse la cosa es que me miró y me le dije casi llorando le dije lo único que quiero es continuar en mi práctica sacar mi carrera y seguir trabajando y esto me lo impide no sé qué cara le puse y la cosa es que me dijo ya venga tu cosa te manda ya campeón antes que me repito llegué a la pega al día siguiente y le pregunté a mi jefe si me iba a quedar trabajando a lo cual me dijo ¿te quieres quedar trabajando acá? y yo le dije claro por supuesto o sea yo ya venía algún mente ahí que decía en la universidad debo tener tiene que haber una carrera para mí así que le dije que obviamente que sí así que me dijo chao te voy en la oficina contadera a un tiempo a un tiempo le le dije a este jefe que tenía quiero algo más le dije quiero conocer algún otro departamento por algo estudié en el liceo técnico funcional y quiero ver si tiene capacidad de dar pero ¿y qué quiere hacer? quiero ir al departamento de recomendación yo sé que puedo aprender sé que puedo aportar algo y quiero irme ya me mandó para el departamento de recomendación a vendir las leyes sociales que era más que todo era como hacer los conocimientos que yo había adquirido niños sociales para el suelo y todo eso pasó un tiempo y volví con mi jefe y me dijo ¿qué te pasa? estoy bien haciendo recomendaciones pero me gustaría aprender otra cosa ¿pero qué cosa? no sé estoy inscribiendo de repente el departamento de pobreza que no está bien la pobreza me quedé en español y por ese momento me dijo yo estoy en español me han de trabajar en cobranza en ese departamento de cobranza conocí el problema que tiene la familia para poder afrontar los temas económicos para poder pagar en la universidad a sus hijos tenemos muy dedicados temas complicados incluso que en momentos determinados era como 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 que le vengaban de frente al corazón a uno y ahí estuve un buen tiempo también yo creo que lo hice bastante bien bueno de hecho la cobranza bajó y los índices de incobrabilidad también bajaron así que hice un buen trabajo hasta que un día me encontré con mi jefe y me dijo ya que querís me dijo jefe quiero otra cosa pero es mi cosa es que me gusta la tesorería ah me dijo pero son palabras mayores sí pero no te solieron el tiro me le dije te quiero te quiero conmigo deprúbeme chao pero me dijo ese es un paso más alto ¿por qué? le dije porque te tenés que capacitar ¿cómo? le dije estudiando ya estamos de acuerdo tiene el título de contador general pero necesitábamos así que le dije ya pero déjame la oportunidad acá mismo así que me matriculé en la universidad de partidos la auditoría todo iba bien un año impecable hasta que por motivos x en este curso del tiempo la universidad comenzó a tener problemas pero yo ya en ese tiempo estuve un año y medio cambió administración lamentablemente algunos beneficios para los funcionarios de poder pagarle o darle beca de estudio se complicaron así que tuve que congelar y dar prioridad a las cosas estuve de tesorero bastantes años negar ese puesto porque lo quería en realidad porque mi sueño fue bueno y los valores que tenía el tema de la responsabilidad estaban para que yo tuviera ese puesto estuve 6 años en el puerto de tesorero entre los bancos entre flujos y cosas así que era una beca súper bonita para mi me gustaba y eso es lo que yo quería en realidad en la universidad llegué a hacer lo que yo quería hacer y como les comenté hasta que en un momento terminado la introducción como universidad de Mugo en esos años decayó en un problema económico y ministerial y cerró y con ellos también yo así que quedé sin trabajo posterior a eso fueron años súper complicados y me vi en un momento terminado que fui tesorero de la universidad a aprender a aprender a que fue como una una pedida no formal y que me ayudó a sustentar en esos momentos la familia en un momento terminado también pude trabajar en una constructora haciendo de todo la constructora empezó a tener problemas y otra vez sin pena y otra vez me enviaron a lo destrabó me enviaron a comprar un vehículo con la plata que me pude hacer el finiquito lo vendía lo colonaba sacaba un resto un excedente y así me daba vuelta posterior a eso me tesorero en una ferremería dos años al siguiente después cambié de rumbo y me fui y estuve trabajando de administrador y tesorero en un titulo de de repente en un momento determinado vi un anuncio en el diario en la mesa de que buscaban un tesorero mejor de una empresa entonces yo dije esta es la mía ahora sí con la empresa debe ser una una empresa grande así que bueno y ahí en ese momento primera vez que me enfrenté a pruebas a pruebas de conocimiento psicológica entrevistas entrevistas con el jefe administrativo entrevistas con el jefe y todo yo creo que la prueba más complicada fue cuando me dijeron quedate y tienes que probarte los primeros tres días te vamos a capacitar lo que no me dijeron que un día lunes empecé a trabajar dos días y al tercer día estaba solo trabajando en una oficina de los otros y lo dije bueno bueno así que después llegué como se dice había mucho trabajo era mucho trabajo largas jornadas de estar ahí en oficina pero estaba haciendo lo que yo quería en realidad yo era empresor era un hall de empresa grande que no está ahí y he estado ahí los últimos diez años con un gran equipo de trabajo que se fue conmando de a poco con buena jefatura iba todo bien hasta que en un momento determinado porque no todo es color de rosa mi hijo le detectan una enfermedad súper rara que no es conocida es una enfermedad genética y que nos paseamos por muchos doctores y digo paseamos porque fue mi señora un pilar fundamental averiguando de qué es lo que se podía tratar al final nos fuimos desde poco y llegamos a Santiago y curiosamente por esa cosa de la vida llegamos a a visitar a un doctor que se llamaba Giovanni Calturo el hijo de Pérez que en ese momento estaba como doctor de la selección de fútbol de Chile y quien era el único que tenía un equipo médico que conocía la enfermedad que era degenerativa y que la podía operar el único problema que era la clínica legal que para mí era un momento y para muchas personas era impagable pero con el apoyo de la empresa y con los permisos y todo salimos adelante de a poco y empezamos a venir a Santiago de operaciones de control y de cosas que todavía estamos en control yo creo que si no ha sido por el buen desempeño que he tenido en la empresa por mi buen trabajo que he cumplido yo creo que no sería así tan no digamos que fácil pero la facilidad que me dieron en la empresa estuve mucho tiempo he estado mucho tiempo de tesorero pero hace ya en un momento terminado dije bueno a mí me gusta ser tesorero pero en un momento terminado me va a tocar seguramente cumplir otra etapa y para cumplir otra etapa en la empresa necesito capacitarme otra vez así que esa deuda que tengo conmigo mismo de volver a retomar mis estudios tengo que verlo ahora así que hace aproximadamente tres años yo ya estoy en tercero tomé la decisión de continuar mi estudio ya y matricularme en la universidad de Inaca en ingeniería en administración de empresas en administración de finanzas y lo curioso es que yo ya estoy en tercero mi hijo tiene 24 años y está en tercero también en ingeniería comercial en esta institución de la universidad mayor y tenemos casi la misma asignatura somos casi como compañeros de bolsa y lo más curioso es que si seguimos así es muy posible que nos terminemos juntos y eso para mí sería un logro también todo este tiempo y todas estas cosas que me han pasado yo creo que mis padres son fundamentales en cuanto a los valores en cuanto a la responsabilidad que me llegaron y todo entonces si uno tiene claro ese tipo de cosas porque para mí muchos me pueden decir ah claro tú trabajas en tesorero tú trabajas con plata a los demás pero nunca te han dado no sé cosas con el tema de la plata no fíjate que no porque los valores que a mí me inculcaron mis padres son fundamentales y con eso no se lanza para finalizar bueno puedo decir chiquillos que a mí me costó 25 años después de que terminé volver a estudiar poder tener todo esto que tengo no ha sido fácil no por supuesto que no hay que tomar las oportunidades que uno tiene ustedes tienen la posibilidad en el momento determinado de tomar las posibilidades de estudiar de seguir adelante y de continuar y de nuevo traquear si bien es cierto muchos le pueden decir oye pero son liceos de ahí no pueden sacar una carrera y uno no yo como contador general no vería todo lo que tengo ya ahora obviamente quiero más quiero más y para eso obviamente me tengo que seguir trabajando y lo otro que les puedo decir como consejo los padres fundamentales valorenlo dense cuenta que cada día que se suban a la micro pagan porque tienen la comida que tienen su extremidad y gracias a ellos el tremendo esfuerzo que hacen todos los días para poder que ustedes se capaciten que ustedes se puedan educar nunca nunca dejen de valorar eso porque eso sé que es súper importante y bueno yo ahora estoy en el 46 voy a ver qué es lo que me depara en el siguiente 46 espero retornarme el próximo año y nada yo sé que lo mejor estamos muchas gracias muchas gracias Luis probablemente no lo lo tomamos como fuerza pero Luis fue papá al principio de la historia y él es el primer profesional de la familia después de 25 años eso es darle la vuelta al destino y eso es un ejemplo que a mí me voy a ver valía la pena señalarle y poder compartirlo con ustedes finalmente quiero presentarle a Claudia Garrido Claudia es mamá de cuatro niños también una mujer excepcional ha vivido en una montaña rusa durante todas sus vidas actualmente Claudia es secretaria en la Universidad Católica de Temuco y yo la la invité a quien pudiera participar y relatarle un poco la historia de su vida para ver si si le damos energía y ejemplo a ustedes de que siempre se puede sacar adelante lo que uno lo que uno tiene cuando tiene un sueño ella tenía un sueño cuando chile adelante gracias 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 mi invitación de nuestras vidas excepcionales como dice usted yo no lo veo tan así tal vez esta experiencia la tomé justamente por eso como dice el profesor mi vida ha sido una montaña rusa yo también he estudiado en el liceo técnico profesional estudié programación en computación en el liceo politécnico de Temuco claro como decía el profesor mi vida ha sido una montaña rusa por las cuatro décadas que tengo y un poquito más solo un poquito más en sentido que he vivido más bueno nací en Talcahuano mi comienzo de vida no fue de la mejor forma ya en los cuatro años había perdido a mi mamá y a mi papá por lo que la crianza de mi crianza se encargó una hermana biológica o sea una hermana de mi mamá biológica tenía una hermana diez años mayor al tiempo se fue esta mamá mi crianza mi mamá verdadera sus hijos ya habían crecido se habían separado así que fue su claro fue su su motivo para seguir adelante la verdad con eso con hartos temores porque estaba sola a lo mejor con una situación económica no muy estable y hacerse cargo de dos niñas y bueno al final solo de mí vivimos en varias partes Urranque Lango Argentina por lo que fue en varios colegios ya cuando entré a enseñanza media ya vivíamos el tiempo fue como les contaba que entré a estudiar en el cio politécnico no era para nada por la estudiante súper desmotivada de hecho repetí tercero medio pero pero siempre estaba ahí el sueño de querer ser alguien de ser profesional como les digo era casi era realista también si me diría mi realidad académica no daba para para entrar a la universidad y tampoco económicamente siempre sentí que mi mamá me crió para ser puña de casa mis tardes eran bordar tejer cocinar cocinar es lo que me apasiona hasta hoy día era otro tiempo teníamos una brecha generacional amplia con mi mamá alrededor de 40 años entonces su visión no era más que eso que entregarme esos valores pero bueno la vida igual me enseñó una lección me mostró una lección y de que a través del trabajo podía hacerme camino a los 14 años empecé a trabajar un verano mi mamá dentro de de sus miedos no le gustaba dejarme sola en la casa así que buscó un trabajo para mí fui vendedora de una panadería no estaba muy contenta la verdad no era lo que había pensado para exceder pero me sirvió mucho yo era una niña muy tímida muy vergonzosa de hecho preguntarle a alguien a un cliente que era lo que necesitaba ya era todo un logro y me empecé a dar cuenta de que era buena para para varias cosas después seguí trabajando en los veranos en tiendas la navidad año nuevo fui miñera bueno después logré salir de cuarto medio salí del colegio y bueno había que buscar un trabajo más estable y ya había visualizado eso sentía que por ahí iba el camino en el camino de trabajar fui cajera en una tienda después recepcionista en un hotel igual ya había sido un avance para mí pero me pongo mi primer freno como le digo yo en esta carrera y nace mi primer hijo bueno había que quedarse un rato en la casa y bueno después volver a trabajar y seguía formándome a través del trabajo entré a trabajar a la corruvial una empresa española en la cual era auxiliar administrativo aprendí muchísimo en esa empresa por ahí va el camino decía yo pero me pongo otro freno mi segundo hijo también estuvo tiempo en casa en la crianza vuelvo a trabajar entro a trabajar en una forestal aquí a Cautil entro como secretaria de gerencia y nuevamente por ahí va el camino ahí vamos vamos haciendo vamos mejorando y llega el tercer freno la niña llega la niña y era la tercera la verdad que he decidido que ya con tres tenía que asumir plenamente el rol de mamá quedarme en casa y dedicarme a ello y era lo que sentía en ese minuto que tenía y que quería hacer pasaron dos años y dije ya bueno sería el tiempo de volver a trabajar pero llegó el cuarto freno me tuve que quedar dos años más dos años más en la casa pero bueno después de eso ya había crecido dos años el más pequeño y decidí volver a trabajar entro a la Universidad Católica de Trabajo como secretaria de Unidad bueno ahora soy asistente de carrera y ya llevo diez años allá en la que me he desarrollado he crecido pero siempre estuvo esto de querer estudiar siempre estaba no se daban las condiciones mi marido trabajaba afuera los niños eran pequeños y bueno y la vida nuevamente me pone una prueba el año 2011 me detecta el cáncer en enero de ese año se hacen los procesos de dimensión correspondiente a los seis meses después vuelve a desaparecer fueron que operar gracias a Dios fue un cáncer in situ del estado a tiempo por ende bueno esto también me provocó una depresión y de ahí esta montaña rusa de tener altos y bajos y ese periodo ha sido más largo de lo que me hubiera gustado la verdad no puedo decir que vi de frente o cara a cara la muerte pero si la sentí cerca la sentí cerca y eso asusta da miedo y te hace cambiar tus prioridades replantearte cosas y eso fue lo que pasó ese sueño que yo tenía de querer ser brillante de querer ser profesional pero que a los 17 o 18 años y a las 12 donde si no tengo capacidad de estudiar no me saco buenas notas pero ya con todo el camino recorrido me había dado cuenta que tenía muchas capacidades era buena para más altas cosas y era algo que tenía pendiente y la verdad es que bueno en el año 2016 me matriculo en INACAT el técnico de administración de empresas este semestre espero empezar bueno todo indica que si ahora tengo buenas notas me va bien y bueno es una prueba que yo misma me puse y que siento que he superado y quiero ir por más que el otro año me matriculo para ingeniería comercial y bueno quiero decirles que a la edad de ustedes como me pasó a mí yo sé que hay en casos excepcionales que ya tienen como en cara la película pero la mayoría no se conoce mucho no sabemos las cualidades que tenemos las capacidades y siempre hay algo hay siempre un deseo un brillo algo un sueño y uno hace la gente que no son realizables y la verdad que sí o sea y eso tómenlo tómenlo piénselo y den la forma de sacarlo adelante ahora el tema de trabajar es muy importante si tienen la posibilidad de trabajar en la medida de lo que le den las edades los papás permiso háganlo es una manera muy práctica de conocerse de conocerse a sí mismo de sorprenderse a sí mismo la verdad y bueno lo otro es que no hay que tenerle miedo a las formas que nos pone en la vida hay que hacerle frente de los momentos más tristes y oscuros uno ve la luz y toman las mejores decisiones bueno esta es mi vida esta es mi historia soy de acuerdo a eso soy la mujer que soy hoy tengo 41 años tengo un marido mamá de 4 hijos y seré ingeniero comercial cuando yo conocí muchísimas gracias a Claudia cuando yo conocí a Claudia conocí su relato me acordé de muchísimos jóvenes que he conocido de los liceos y de muchísimos estudiantes que de una forma u otra se han enfrentado a distintas situaciones de la vida cuando uno tiene 16 17 18 está como metido en el liceo y en las cosas del liceo las dudas del liceo las certezas y la mayoría de ellas incertidumbre del liceo y cuando pensé en Camila en Luis y en Claudia lo que pensé era poder decir qué es lo que pasa cuando uno está como ustedes gente santo y qué es lo que pasa luego qué pasa qué pasa 20 años después qué pasa 25 años después y si hay una constante en estas personas es que cada uno de ellos tarde o temprano se encontró con su sueño inicial se encontró con lo que ellos querían al principio por lo tanto emprender es una oportunidad maravillosa en su vida pero el ejemplo de ellos es que finalmente cuando aprendieron de ellos fue en el trabajo cuando descubrieron quiénes eran ellos fue en el trabajo el liceo te forma pero es el trabajo el que te enseña cuáles son tus reales capacidades aquí en el momento en que están los chicos en los liceos hoy día tienen cuatro caminos trabajar seguir estudiando estudiar y trabajar o hacer nada no hay muchas más opciones y ustedes van a ir decidiendo las confusiones son propias de la edad pero así como Claudia resolvió excelentemente su vida y como Luis a Mechujú y como la Camila a sus 23 ya tiene su par de títulos yo creo que son personas normales que probablemente les tocó vivir en su infancia y juventud en momentos vitales Luis pareció lo suyo y que lo están resolviendo de una forma formidable con un nivel de resiliencia que me tomé la libertad de poder mostrarles acá porque es como una foto de lo que pueden ser ustedes y de lo que podrían ser no importa cuán duro sea lo que enfrenten ahora siempre que tengan un sueño tratan de pelear por ahí porque se logra se logra 25 años después se logra después de cuatro hijos se logra después de muchas cosas pero las cosas se logra así que no le aflojen a lo que quieren porque siempre se puede lograr quiero pedirle un abrazo fuerte un aplauso fuerte muy bien muy bien muy bien muy bien Gracias. Les voy a explicar qué son esos palos. Esos palos no son cualquier palo. Ese palo es un trozo de alerce que debe tener unos dos mil años. Ese palo, cuando sacaban los bosques activamente, botaban los alerces y a hachas, les labraban unos calados así en la punta del palo para poder poner con una cadena amarrar los trocos y arrastrarlos afuera del bosque. Esa punta se llamaba cogotera. No cogotera, sino cogotera de un cogote que le hace en el trozo. Todos esos trozos están hechos de la misma cogotera del mismo alerce que tiene como dos mil años. Y se los regalamos a ellos y a las personas que los colaboran porque creo que tienen uno lo activo de la alerce y al final cada uno de esos trozos pertenece a un mismo cuerpo de madera que vivió hace mucho tiempo y que logramos rescatar. Muchísimas gracias por su generosidad por tanto y gracias a ustedes por escuchar por tanto Muchísimas gracias Carlos y muchísimas gracias a las tres personas que nos acompañan hoy en día que están con su experiencia de vida un aplauso y a las tres personas quiero inspirarlo a todos a que ahora nos acompañen al hall del aula magna vamos a disfrutar de un coffee y vamos a recorrer las calles de emprendimiento que están instaladas en el aula o en el hall y a continuación de eso van a disfrutar de un primo almuerzo en los postres que están instalados a la salida del edificio quienes aún no tengan su ticket los tenemos paquitados en la lista pueden hacer parte de la invitación para poder respirar vamos a regresar al auditorio en aproximadamente una hora quince con la visual muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias quiero agradecerle que estén un día acá y para partir y dar el comienzo a este seminario quiero invitar a Gonzalo Baranda director de Gitaria de Fundación Música que nos dé un saludo hola muchas gracias muchas gracias por la paciencia y muy bienvenidos a este seminario incluso ATP buscamos dos cosas en este encuentro uno fortalecer los vínculos en este caso los vínculos entre la reflexión y la práctica tenemos la ayuda para la reflexión de unos panelistas que nos van a ayudar a levantar algunos puntos y tenemos la práctica de nuestros estudiantes en las ferias que vamos a tener afuera para poder ver cómo trabajan los estudiantes en sus emprendimientos en sus proyectos ese es uno de los objetivos como de Impulsa TV de este encuentro para fortalecer la educación técnica que reflexión y práctica vayan más de la mano y también ampliar nuestras redes las redes entre estudiantes técnicos profesionales entre los docentes entre los directores en la medida que podamos fortalecer la red y ser más fuerte podremos tener una voz más fuerte en la conversación con las políticas públicas en la medida que cada uno no conversa de forma aislada vamos a tener menor injerencia y si nos unimos y aunamos a esta reflexión con esta práctica podemos tener una mejor llegada y apoyar mejor la política pública e Impulsa TV es una organización más allá de la universidad es una organización donde participamos cuatro instituciones Corpo Araucanía Fundación Araucanía Aprende ONG Canales que inspira el modelo de trabajo y Fundación Luxi esto se comenzó hace ya dos años este ya es el segundo año que estamos trabajando juntos y lo que es un segundo año